Tita Cervera fue una de las invitadas que no se quiso perder la gran despedida del embajador de Estados Unidos en España, Jaime Costos. Y es que no corren buenos tiempos para la varonesa Thyssen, ya que su hijo se enfrenta a problemas judiciales debido a la tributación de impuestos y los días que permanece en España. Borja se trasladó a vivir a Andorra y Hacienda ha considerado que ha pasado más días en el territorio nacional que en el país vecino. A su salida de la fiesta la varonesa habló sobre los problemas judiciales de su hijo Borja mostrándose muy prudente y echándole un capote. Hasta que no se sabe si uno es o no es, no hay que decir nada, ¿no? Aunque sigue estando preocupada por este asunto. Hombre, es una preocupación grande, cuanto menos, ¿no? Sí. Y aunque la Navidad ya ha quedado casi olvidada para muchos, Tita Cervera ha querido contarnos cómo ha pasado las suyas. Muy bien, en Estad, en Suiza. Sí. Ya lo sabéis, con mi hijo y muy bien, y las niñas. Unas Navidades muy diferentes sí que han sorprendido a muchos, ya que parece ser que es la primera vez que la varonesa ha pasado las Navidades con todos sus hijos, y eso que las mellizas Carmen y Sabrina tienen ya 10 años.